En este polimedia vamos a ver las ventajas e inconvenientes de un aeropuerto. Ventajas, pues hay algunas muy obvias, mejoran las comunicaciones de la zona, se crean puestos de trabajo y se genera actividad económica, con lo cual se revaloriza el entorno. Quizás hay una zona del entorno que puede hasta perder algo de valor en función de el ruido y de la limitación de alturas que imponen las servidumbres aeronáuticas, pero en general, el entorno en general se revaloriza porque hay más negocio, los polígonos valen más, etcétera. Y luego, por último, es una herramienta de ordenación urbanística. Normalmente, donde se pone un aeropuerto, se realiza un proceso de urbanización previo, con lo cual, del cual se aprovechan, perdón, pues otras entidades que van a residir en ese mismo entorno. Inconvenientes, también algunos son muy obvios, aumenta el nivel de ruido. Hay alteraciones de la orografía, porque igual hay que nivelar o quitar parte del terreno, rellenar otro para aplanar, para hacer la pista, luego para los aterrizajes y los despegues, etcétera. Por otro lado, tendremos contaminación del aire y del agua por los gases de los aviones, pero también de los vehículos de tierra y si hay alguna generación de energía local o lo que sea, y el agua también, porque toda actividad humana genera una contaminación del agua. También habrá un impacto hidrológico y ecológico. En impacto hidrológico, pues probablemente igual haya que desviar algún cauce de agua subterránea o haya que prever para evacuar el agua del aeropuerto, etcétera. Y ecológico, puede ser necesario modificar poblaciones de algunos animales, de aves, por ejemplo, o asfaltar la zona del aeropuerto, con lo cual cambiará el ecosistema, etcétera. Y por último, que ya he comentado, las servidumbres aeronáuticas. Las servidumbres aeronáuticas son unas limitaciones que se imponen al terreno, a lo que se puede hacer en el terreno, para que el aeropuerto no sufra en su operación. Normalmente son limitaciones de alturas en diversas zonas, para que nadie pueda construir algo que moleste a la operativa del aeropuerto. Limitaciones de construcción en función del ruido, para que una vez establecido el aeropuerto no se puedan construir casas y colegios y hospitales en zonas donde el ruido es mayor, donde supera ciertos niveles, etcétera. Y con esto termino las ventajas inconvenientes.